El Rincón de Slóbulos Hoy os quiero hablar de una saga importantísima dentro del mundillo del PC Una saga que está considerada por muchos expertos la más importante dentro de su género En este caso el género de la estrategia en tiempo real Y una saga que seguramente conocéis muchos de vosotros De una compañía que se llama Blizzard Que seguramente a la mayoría le sonará por la saga Diablo Bueno, estamos hablando de la saga StarCraft StarCraft 1 y 2, juegos de PC No exclusivo, porque este curiosamente el primero salió también en algún otro sistema Pero bueno, básicamente estos son juegos que donde se disfrutan es en PC Porque esto hay que jugarlo con un teclado y con un ratón Es fundamental, ¿vale? Bueno, StarCraft es una saga, como digo, de estrategia en tiempo real De juegos de estrategia en tiempo real Y quizá habrá alguien que dirá Bueno, pero esto es la estrategia en tiempo real Porque hay que tener en cuenta que aquí hay gente que ha jugado más a unas cosas Y gente que ha jugado más a otras Entonces puede ocurrir que alguno de los seguidores no sepa De qué va esto de la estrategia en tiempo real Bueno, básicamente un juego de estrategia en tiempo real Lo podríamos definir como un juego en el cual se enfrentan Como mínimo dos bandos Aunque pueda haber más Pero como mínimo dos bandos en un mismo mapa Vamos a decir bando 1 y bando 2 Dos equipos Entonces cada equipo tiene que conseguir gestionar sus recursos En el caso de StarCraft Pues los recursos eran el cristal, un mineral de color azul Y el gas vespeno, que era de color verde Entonces con esos recursos conseguir construir estructuras Conseguir construir un ejército ¿De acuerdo? Con el objetivo normalmente de derrotar Completamente aniquilar la base del otro equipo Esa suele ser la premisa fundamental De casi casi cualquier juego de estrategia en tiempo real Antes de la salida de StarCraft al mercado Quiero comentar brevemente Hacer aquí una mención Porque debo hacerlo, es obligatorio para mí A este juego Warcraft 2, Tides of Darkness Que es mi juego de estrategia en tiempo real favorito de todos los tiempos Juego también de Blizzard Este juego salió 3 años antes de StarCraft Y en cuanto salió publicado al mercado Automáticamente Blizzard se puso a desarrollar El primer StarCraft Que es este de aquí Bueno, en StarCraft Que es un juego aparecido en el año 98 Se nos cuenta la historia desde la perspectiva de 3 razas Los Terran, que son una especie de terrícolas Que están exiliados en el espacio exterior Los Zerk, que son ahí unos bichos muy feos Y los Protos Que son unos, bueno, vamos a decir, una raza con una tecnología muy avanzada ¿De acuerdo? El juego se desarrolla en el siglo XXVI En un futuro muy lejano En un sistema solar, pues, distante ¿No? Al final de la diáloga, vamos a decirlo también Y... Pues allí se pelea por conseguir recursos Y por conseguir controlar al rival Ya os he dicho que aquí normalmente se enfrenta a unos con otros Entonces, en el primer StarCraft Se podría hacer la campaña De cualquiera de estas 3 razas Cada raza tiene diferencias muy importantes Quizá por eso StarCraft es uno de los juegos de estrategia en tiempo real Que más gusta de todos los tiempos A mí ya he dicho que me gusta más Warcraft 2 Pero bueno, quizá yo valoro un poquito más La sencillez, ¿no? Aunque StarCraft es un juego mucho más profundo ¿Por qué? Bueno, pues porque en StarCraft tenemos 3 razas Que ya os he comentado Y cada raza tiene sus propias características Con características me refiero a que tiene Sus propias unidades Que son únicas y exclusivas Y su propio sistema de desarrollo Es decir, por ejemplo, en Warcraft Una cosa que es cierta es que Aunque teníamos por una parte los humanos Y por otra los orcos Las unidades más o menos eran equivalentes ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de los humanos Recuerdo que teníamos al paladín Y en el caso de los orcos Teníamos a los magos estos Que te tiraban hechizos y de todo Pero eran unidades más o menos equivalentes En StarCraft no hay tanta equivalencia ¿De acuerdo? En StarCraft es un poco más difuso Y en StarCraft hay una cosa muy importante Que es que El tiempo de elaboración De estructuras De construcción de unidades Y demás No es el mismo Para todas las razas Por ejemplo Vamos a poner los casos extremos Los Zerg Producen muy rápido unidades Producen muy rápido estructuras Pero son muy débiles Los Protos Tienen una tecnología potentísima Tienen unas unidades Muy fuertes Pero Para desarrollarlas Se necesita mucho más tiempo Que en el caso Tanto de los Zerg Como de los Terran Los Terran digamos Que son el bando intermedio Y eso por la verdad Que le confiere Unas posibilidades enormes Aparte de que Como digo Cada raza Tiene sus unidades exclusivas Con sus características Que hay que aprender a manejar Para sacar provecho De las debilidades del rival En ese sentido Starcraft El primer Starcraft Es un juego Que yo creo Que totalmente Le dio un giro de tuerca A un género Que ya estaba bastante evolucionado Hasta esos tiempos ¿Vale? Pero Starcraft El primero Le dio un giro de tuerca Y consiguió yo creo Incorporar algunos elementos Que yo creo que Bueno Han quedado ahí Como referencia Para todos los juegos De estrategia en tiempo real Que hayan querido venir después Este fue un éxito En la época Fue un auténtico boom Este sigue siendo Uno de los juegos de PC Mejor vendidos de la historia 11 millones Más de 11 millones De copias vendidas Y la verdad que Se comprende totalmente Para mucha gente Este es un juego de 10 Este es el mejor juego De estrategia en tiempo real Para mi ya digo que es Warcraft 2 Pero os digo una cosa Si Warcraft 2 es un 10 Esto es un 9,5 Es un juego de estrategia En tiempo real Absolutamente Fantástico ¿Vale? Bueno Pues Blizzard Que es una compañía Que se toma grandes pausas Entre desarrollos en sus juegos A veces Porque les pasó ya Con Diablo ¿Sabes qué Diablo? Bueno Diablo 3 Ha salido el año pasado Y Diablo 2 Era el año 2000-2001 Es decir Han dejado pasar Más de una década Lo mismo les ha pasado Con Starcraft Starcraft 2 Salió hace 3 años En 2010 12 años después De la salida Del primer Starcraft Y bueno Este es el Bueno Este es el que yo tengo ¿Vale? Yo ahora mismo No dispongo De este que salió en 2013 El Heart of the Swarm Este es el Starcraft 2 Pero pone aquí el subtítulo Wings of Liberty ¿Por qué pone eso ahí? Bueno pues porque Esto es una cosa bastante Polémica en mi opinión Que es que Blizzard ha decidido Dividir El lanzamiento De Starcraft 2 Como en 3 partes Una para cada raza Es decir Esta parte Está centrada Sobre todo En la historia De los Terran ¿Vale? Aparecen los Zerg Aparecen los Protos Pero la campaña principal Está centrada solamente En los Terran ¿De acuerdo? No hay campaña Zerg Y no hay campaña Protos ¿Vale? Entonces Eso es importante Dejarlo claro Para aquellos que Bueno Que estén interesados En conseguir el juego En algún momento Aún ya sí Aún ya sí Otra cosa que hay que comentar Es que la evolución gráfica De Starcraft 1 A Starcraft 2 A ver No es tan 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 espectacular Como pudiera pensarse Por el paso de los años ¿Por qué? Pues porque siguen siendo Unos gráficos No nos engañemos En dos dimensiones Que es como mejor Se juega a un juego de estrategia En tiempo real Es cierto que los Digamos que los Dibujos Los sprites Para entendernos Tienen profundidad Se nota que bueno Que son como tridimensionales Pero el desarrollo del juego Sigue siendo fundamentalmente En dos dimensiones Y es un juego Que a pesar de que No tiene esa gran evolución gráfica Sí que es cierto que es Lo mejor Que se puede llegar a ver A nivel técnico Un juego de estrategia En tiempo real Así es como yo Me lo quiero plantear Si a alguien le sirve Ese planteamiento Para tomarse el juego Con otros ojos Pues mira Perfecto Pero es un juego Que básicamente Continúa con la misma fórmula Que Starcraft Es un juego en ese sentido No tan innovador ¿Vale? De hecho la estrategia Yo creo que no hay que innovar tanto Ya está El género ya está muy trillado Y Starcraft 2 Pues yo creo que fue un acierto Por parte de Blizzard El hecho de Continuar esa línea Que ya había marcado El primer Starcraft Lo que sí que es cierto Que sorprendió A mí por lo menos Es que si iban a continuar Con esa misma línea Que hayan tardado tantos años En sacarlo al mercado ¿Vale? Sabéis que está disponible también Salido en 2013 El Haro de Swarm Que se centra En la campaña De los Zerg ¿Vale? Aparece por ahí Kerrigan y demás ¿Vale? Pero no quiero spoilear nada Para los que no sepan De qué van estos juegos De Starcraft 2 También hay algunas cosas Que comentar Bueno, por supuesto Tenemos ahí a Jim Raynor Como protagonista principal Pero lo que hay que comentar De Starcraft 2 Es que es un juego Que Por así decirlo Por así decirlo No tuvo La misma recepción Ni mucho menos Que el primer Starcraft De hecho Creo que el número de ventas Son un poquito más De 5 millones Que es la mitad De lo que vendió Starcraft Tiene un récord curioso Starcraft 2 Tiene un récord curioso Que es el de Más torrents Descargados Del juego En sus primeros meses De lanzamiento ¿Vale? Se llegaron a descargar Se dice Casi 2 millones y medio De torrents Casi 2 millones y medio De descargas Fue un juego muy pirateado En ese sentido Y la verdad que Bueno Yo A ver Yo en este tema Pues siempre soy partidario De que si algo te gusta mucho Pues bueno Que te lo intentes comprar ¿No? Mucha gente Supongo que a lo mejor Se lo descargó Lo probó Y luego pues se lo compra Y no hay ningún problema En eso no hay ningún tipo De problema Y este tipo de juegos Sobre todo Que no lo he comentado Ni en el caso Del primer Starcraft Pero lo comento ahora En general De los dos Un apartado fundamental Que tienen Es el modo online De hecho Bueno La campaña La campaña de Starcraft 2 A mi me gusta muchísimo Es una campaña Que está muy bien hecha Hay misiones muy chulas Muy variadas Recuerdo por ejemplo Una En la que tienes que escoltar A un convoy Que la verdad que es espectacular Realmente espectacular Recuerdo otra En la que estás en un planeta En el cual vas subiendo El nivel de lava Y tienes que escapar a tiempo No sé Son cosas que están Están bien Son divertidas Son chulas Le dan ahí emoción Al tema A un género Que ya está muy trillado Pero en ese sentido La campaña lo que tiene Son misiones Que de una forma u otra Pues le dan variedad Porque si no Si juegas solamente Contra gente Es lo mismo Empiezas de cero Consigues mineral Consigues gas de el pelo Y al final pues Se hace todo un poco Más repetitivo Pero bueno En este caso Pues la campaña Por lo menos Yo puedo decir Que merece muchísimo La pena La campaña Starcraft 2 Y luego pues El modo online Como os comentaba Pues es lo que hace Que el juego Tenga vida Que tenga duración Que tenga rejugabilidad Pues un tipo de juego Infinito Es decir De esto no te puede cansar Nunca de jugar ¿Vale? Siempre cada partida Va a ser distinta Y vas a jugar Contra gente De nivel Distinto también Con lo cual pues Bueno A veces ganarás Y otras perderás Es un juego de estos Pues que el Starcraft 2 A día de hoy Se sigue jugando Bueno se juega muchísimo A nivel competitivo A la altura de juegos Como Dota 2 League of Legends En fin Son juegos de estos Que mueven muchísima pasta Las ligas profesionales Que hay Y bueno Pues es un juego Que vosotros Sin tomarlos de forma competitiva Pero que os lo podéis pasar Genial Jugando Starcraft 2 Sin ningún tipo De duda El modo online Siempre ha sido A través de Battle.net Ya de hecho En el Worldcraft 2 Esta edición que tengo yo Es la edición Battle.net ¿Vale? Battle.net Son los servidores Que utiliza Blizzard Pues para Para sus juegos online Y bueno Pues son Bueno De un servicio De calidad Tremendo Fantástico Así que Yo recomiendo sobre todo Que si os gusta la estrategia En tiempo real Que le echéis un vistazo A estos dos Starcraft ¿Vale? Yo quizá Fijaos lo que os digo Esto es una recomendación personal Empezaría por el primer Starcraft Que es un juego Que a día de hoy Es muy baratito de conseguir Es muy barato conseguir Starcraft original Y seguro que os sirve Para meteros ahí Dentro del género Sé que también habrá aquí En el canal Gente súper experta En juegos de estrategia En tiempo real Pero yo entiendo Que también hay un gran público Consolero Aquí en el canal Y entonces pues yo quiero Recomendar a ese público Consolero Que a lo mejor No está muy metido En el tema del PC Que si quiere iniciarse En el género de la estrategia En tiempo real Pues ya sabéis Warcraft 2 O Starcraft El primero ¿De acuerdo? Y si os gusta Pues siempre tenéis tiempo Y tenéis oportunidad De continuar más adelante Con Starcraft 2 ¿Vale? Bueno pues ya está No quiero tampoco Enrojarme mucho más ¿De acuerdo? Simplemente es una pequeña Recomendación Hablar un poquito De esta saga De juegos de estrategia En tiempo real Ya sabéis Conseguir recursos Construir un imperio Unidades Y luego Amachacar La base del rival ¿De acuerdo? Es una premisa fácil Yo creo que se entiende fácilmente Y es muy divertida La verdad Además Te obliga a estar concentrado A saber jugar bien Es eso Lo dice el propio nombre ¿No? Estrategia Pues eso mismo Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Recordad que mañana 8 de la tarde En directo Aquí en el canal Viciados Podcast ¿De acuerdo? Viciados Podcast Hablaremos de la saga Bueno De los juegos principales Los juegos clásicos De Super Mario ¿Vale? Hablaremos de los Super Mario De la NES De la Super NES De la Game Boy Y el Super Mario 64 Lo tendremos mañana aquí En directo Podcast de Viciados Así que Un abrazo muy fuerte Y nos escuchamos mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal!